A la par de agradecerles porque han entregado su vida para tener un mejor Zacatecas, el gobernador David Monreal Ávila pidió a las y los adultos mayores del municipio de Tabasco a que, ante la necesidad de regenerar el tejido social, no renuncien a la tutela, cariño y confianza de sus hijos y nietos, para seguirlos guiando por el buen camino y así, juntos, lograr un Estado con mayor bienestar y progreso. Con su legado y enseñanzas, hay mucho que hacer por este Estado y por México, les dijo el mandatario durante la entrega de pensiones para el bienestar de los adultos mayores y a las personas con discapacidad, que bimestralmente reciben gracias a la visión social del presidente Andrés Manuel López Obrador, en coordinación con el gobierno de Zacatecas. El mandatario relató a las y los beneficiarios como durante años acompañó al presidente en su lucha para poder cristalizar la política social más importante de la historia de México, por lo que una vez que él también llegó al gobierno de Zacatecas, decidió continuar por el mismo rumbo, ya que se trata de todo un movimiento que se sustenta en causas e ideales. En ese sentido, agradeció a las y los tabasquenses el respaldo que le han dado a la Cuarta Transformación, movimiento que ha logrado consagrar en la Constitución la pensión a los adultos mayores y realiza la mayor inversión social de la historia con apoyos al campo, la educación, la salud y más. Monreal Ávila, acompañado de la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, dijo que las y los pensionados van a recibir sus apoyos de manera puntual durante este 2023. Destacó que antes del arribo de la Cuarta Transformación, un campesino, un comerciante, una ama de casa u otros sectores que trabajaron toda su vida en la informalidad no podían tener una pensión, sin embargo, ahora es una realidad constitucional. De igual manera, resaltó la pensión que se otorga a las personas con discapacidad en Zacatecas, un logro de su gobierno que es posible gracias al respaldo del presidente López Obrador para dar cobertura universal a ese sector poblacional. También, el mandatario David Monreal informó que durante 2023 los programas de becas educativas del bienestar superarán la inversión de mil millones de pesos. En su oportunidad, la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, destacó la importancia de que el gobernador atestigüe que las y los beneficiarios de los programas reciben su apoyo de manera directa, transparente y puntual, por lo que le agradeció el acompañamiento y el trabajo coordinado con el Gobierno de México. De manera particular, resaltó el apoyo de la pensión para los adultos mayores, el cual, antes de la Cuarta Transformación, era de 1.200 pesos bimestrales y solo para algunos. Hoy es universal de 4.800 pesos bimestrales y el término del sexenio del presidente llegará a los 6.000 pesos bimestrales. Como beneficiaria, la señora Ernestina Rubalcaba agradeció al gobernador y al presidente por todos los apoyos y les pidió que así continúen. En representación del resto de beneficiarios, también estuvieron en el presidio las señoras Alejandrina Almaraz y J. Carmen Hernández. Gracias por ver el video.